El otro día escuchaba una ponencia de Jaume Giroux, el director general de la Fundación La Caixa, que decía que pese a vivir en el tiempo histórico más propicio para el bienestar de la humanidad, había una búsqueda frustrada de la felicidad. Y de hecho, para combatir esta desilusión, que en muchos casos se convertía en depresión, había surgido toda una industria de la felicidad, que abarcaba desde los libros de autoayuda hasta la simulación de fotos con gente guapa para subirlas a tus propias redes sociales y parecer una persona feliz, con glamour y exitosa. Quizá, como dijo Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset en ese mismo acto organizado por la Asociación de Directivos de Comunicación, éramos felices pero no lo sabíamos. O quizá, para recuperar referentes, tengamos que volver a los filósofos como Epicurio y gozar por el puro placer de existir.